Vamos con entrevistas, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros la viceministra de medio ambiente Cintia Silva en los estudios. Queremos conocer esto que le decíamos, cuál es la situación, el impacto que se tiene a raíz del deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, las recomendaciones, qué se tiene que hacer. Estamos nueve días, viceministra, la saludo, muy buenas noches, bienvenida en esta situación que nos preocupa. Claro, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mire, en primer lugar es preocupante, el Ministerio de Medio Ambiente ha tomado competencias y hemos hecho una inspección completa al relleno sanitario en la medida de lo que se puede detectar de manera sin realizar mayores pruebas que deberían estarlas haciendo el gobierno municipal y hemos determinado que realmente la situación es bastante sensible. El relleno sanitario en general está comprometido, está inestable y autorizar que se siga usando en este momento es simplemente generar el riesgo de que vuelva a haber un deslizamiento. Eso no lo podemos hacer. Hemos estado pidiendo repetidamente, mañana vamos a volver a solicitar formalmente al gobierno municipal nuevamente que nos entregue un plan de contingencia que incluye no solamente la estabilización, sino que además ya medidas de remediación y ya medidas de contención de una serie de elementos que están en proceso de, pues la basura está ahí en proceso de descomposición. Los lixiviados están siendo desplazados hacia el río Alpacoma, donde además se ha establecido ya un procedimiento para retención. Es decir, ya estamos usando el río Alpacoma como un espacio ya de tratamiento de los lixiviados, cosa que no debería estar ocurriendo. Entonces ya toca también una cosa que hemos anunciado esta mañana con el ministro, que se le va a solicitar que presente en 60 días un plan de cierre, un plan de cierre técnico de toda el área comprometida del relleno sanitario en general. Y dentro de ese cierre técnico, de ese plan de cierre del relleno sanitario, pues también tendrá que asegurarnos que hay un proceso de remediación de todos los factores que han sido contaminados. Adicionalmente vamos a instruir una auditoría ambiental que nos determine también la situación ambiental, de salud y en general de comportamiento y de situación del relleno. Y finalmente lo que tiene que hacer el gobierno municipal es presentar la alternativa para la disposición de los residuos sólidos, mientras se busca una solución ya estructural de largo plazo. Pero necesita por lo menos una alternativa temporal que tiene que presentarla de alguna manera. Esa alternativa es inmediata, tiene que ser ya, viceministra, porque yo le decía, del anterior martes que ocurrió el deslizamiento a la situación, no existe el servicio de recojo de basura, no hay ingreso, tenemos la basura en las calles. No, así es, eso es muy grave. Más bien hay que llamar la atención sobre el comportamiento de la ciudadanía, que está haciendo un enorme esfuerzo por sacar lo menos de basura que puede hacia las calles, pero esa no es la solución, efectivamente. Y es pues lo que nos sorprende, no es verdad, en el momento en que hubo el accidente ambiental, es que además de sugerir una serie de medidas inmediatas de emergencia, se comunicó al alcalde y se le envió una nota solicitando el plan de contingencia. El plan de contingencia no solamente está orientado al accidente ambiental, sino justamente en estos casos a presentar las alternativas temporales cuando queda inutilizado una obra, un proyecto, en este caso el relleno sanitario. Sin embargo, hasta el momento no hay un plan de contingencia aprobado por el gobierno municipal que nos hayan hecho llegar y por tanto no tenemos ninguna propuesta de alternativas en las que eventualmente, si el gobierno municipal requiere soporte, ayuda, podríamos coadyuvar, pero necesitamos un plan de base sobre el que podamos actuar. Tampoco vemos ninguna propuesta ni ninguna acción seria de la gobernación. En ese sentido necesitamos que se cumplan los preceptos que estamos estableciendo. ¿Los preceptos son estos 60 días? Bueno, los 60 días para el plan de cierre, un plan que nos establezca qué medidas van a seguir tomando mientras preparan el plan de cierre para asegurar la estabilidad de este relleno, de que no hayan nuevos deslizamientos, de que se preparan el levantamiento de información del nivel de contaminación, si existe contaminación en las mapas freácticas, en el agua subterránea, la situación de los suelos, etcétera. Pero adicionalmente, ¿cuál es la alternativa para la disposición de residuos sólidos que se acumulan en la ciudad de La Paz? Gracias, viceministra. Ahora, ¿cuál es el impacto? Porque ustedes hablaban de un desastre ambiental a raíz de este deslizamiento. ¿Cuál es el impacto? Hoy en la mañana nosotros le escuchamos decir que son el tema de los lexiviados altamente incontroñantes, el tema de la cantidad de toneladas que se ha deslizado. ¿Cuál es la afectación de esto? ¿Ya se tiene un informe sobre ello? No, efectivamente. Es decir, el informe técnico que hemos preparado es el informe de inspección, que es el que comento, que nos determina, por ejemplo, que las razones técnicas que se han establecido para determinar el por qué la macrocelda 4 colapsó y arrastró otra macrocelda. Estamos claros de que ha sido, por ejemplo, en la ausencia de drenajes pluviales, que son normales y absolutamente imprescindibles en un relleno sanitario, justamente para asegurar que el agua no le entra a la basura que está en proceso de descomposición y de la que se van retirando los lexiviados. O sea, se entiende que esta basura va perdiendo una serie de materiales en el proceso de descomposición. Sin embargo, no vienen esos drenajes pluviales, la celda se ha remojado y, por supuesto, la basura también ha tomado, es como una gran esponja, ha tomado muchísimo peso y se ha desplazado. Pero al hacer la inspección, hemos determinado que había un manejo inadecuado del relleno sanitario. También el diseño aprobado, autorizado, establecía una serie de medidas de control de aseguramiento de cada macrocelda que no fueron respetados. El diseño estaba mal hecho. Es decir, el diseño implementado ha sido mal hecho. ¿Qué sé yo? Se han colocado las lagunas de lexiviación en una zona en la que no fue determinada inicialmente en el diseño. En fin, se ha hecho un manejo bastante arbitrario del relleno sanitario y eso hace, además, que no solamente ocurra este accidente ambiental, que no es solamente la lluvia, sino realmente en algún momento iba a ocurrir, sino que además ponga en riesgo de un segundo o tercer deslizamiento. Y es por eso que no podemos, como autoridad ambiental, decir que bueno, que lo sigan usando y cruzar los dedos. Así no funciona. No podemos seguir poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía y, por supuesto, tampoco podemos continuar con la contaminación de los cuerpos de agua y del suelo. En ese sentido, es por eso que estamos pidiendo el diseño de un plan de cierre y el inicio del cierre del relleno sanitario, mientras que el gobierno municipal, con cumplimiento de sus responsabilidades, pues tiene que definir qué alternativas va a encontrar para la disposición de los... No tenía, se ministra, el tratamiento de cuajos de relleno sanitario. ¿Qué pasa con el tiempo de vida del mismo? Bueno, el tiempo de vida es bastante claro. En el manifiesto ambiental que presentó el gobierno municipal en el 2010, claramente dice que el tiempo de vida útil del proyecto, y así lo dice claramente, es de 13 años. Es más, vida útil de la OEP, creo que no se ve muy bien acá, pero dice claramente 13 años. Dice otras cosas que son importantes, por ejemplo, se le pregunta el total de la superficie ocupada, porque es un proyecto, un relleno que ya estaba funcionando desde el 2004, pone 20 hectáreas, y se le pregunta área de terreno no utilizada, y dice cero, todo el terreno ha sido utilizado. Eso significa que era un proyecto que ya había instalado todo lo que pretendía instalar, y eso fue lo que se aprobó. Entonces, decirnos que el relleno tiene una vida útil de aquí hasta dentro de 10 años, etc., eso lo tiene que demostrar. Con estudios geológicos, hidrogeológicos, con un diseño de operación que asegure en una superficie que no está en riesgo. Entonces, no es decir, tenemos hasta dentro de 20 años, y entonces voy a seguir metiendo toneladas de basura, eso no es así. Después había un margen propuesto por el gobierno municipal mismo, de un máximo, me parece, de 16 mil toneladas al mes, algo así, que nos daba un promedio, digamos, más que un promedio. El tope más alto era de un manejo de unas 550 toneladas diarias. Ese era el rango mayor de disposición en el relleno sanitario. Hoy sabemos, o nos ha reportado en el mismo gobierno municipal y en la misma empresa, que la ciudad está produciendo más, alrededor de 660 toneladas diarias, lo que significa que ya hace un tiempo que se están ingresando al relleno un volumen mayor del que fue autorizado. La pregunta es, ¿eso puede ocurrir? Por supuesto, las ciudades crecen, etcétera, pero ¿qué hace un procedimiento serio de manejo en relleno sanitario? Va calculando estos pesos, esta situación, y va generando soluciones técnicas serias para habilitar nuevos espacios, o iniciar nuevos tratamientos, qué sé yo, iniciar con salidas innovadoras que hacen que se pueda cumplir con la capacidad del relleno. Sin embargo, hasta el momento simplemente no ha habido ningún análisis en ese sentido, no ha habido una propuesta o de ampliación de la vida útil del relleno, o de un diseño de ingeniería que nos diga, aquí vamos a diseñar estas otras macro celdas, que es una zona segura, no lo sabemos. Ya para colmo, con el deslizamiento, se han llevado por delante las lagunas de la exhibición. Es importante decir que un relleno sanitario no es un botadero, es un proceso complejo de tratamiento de los residuos sólidos, donde están las macro celdas, donde se deposita la basura, y de ahí se van retirando los lixiviados, y estos van a lagunas, donde hay una serie de procesos aeróbicos y anaeróbicos, algunos con oxígeno y otros sin oxígeno, que van llevando a que estos lixiviados vayan perdiendo su cualidad tóxica, contaminante, y se pueda finalmente tener unos líquidos que de repente puedan ser usados para riego, por ejemplo, tengan ciertos usos controlados. Entonces, gran parte de esta fase de tratamiento de lixiviado ha desaparecido. O sea, no es que hay una laguna y la podemos seguir usando, no es eso, no es un depósito, es un proceso físico-químico de transformación de los lixiviados, que en este momento no existe. Hay que reconstruir una planta de tratamiento de lixiviados, entonces todos estos aspectos no nos permite, creo que todos, incluso me imagino que ya a estas alturas del mismo gobierno municipal, estamos todos convencidos de que el relleno está inestable, está inoperable, y por lo tanto no se puede seguir. Viceminista, quiero agradecerle para que nos ha acompañado, resumirnos esto que ustedes han presentado, y necesitamos acciones inmediatas. Esperemos que se dé esta situación. Así es, así es, esperamos que mañana, al máximo, en los próximos dos días, el gobierno municipal presente el plan de contingencias y todas las medidas que estamos solicitando. Viceministra, así voy muy breve, ¿qué se viene mañana y entonces los siguientes días como ministerio van a volver hasta Alpacoma? Bueno, nosotros efectivamente, además de hacer las instrucciones oficiales, formales que tenemos que hacer al gobierno municipal, estamos preparando una nueva batería, digamos, de análisis de agua, estamos coordinando con el Ministerio de Salud, intercambiando opiniones e información, el Ministerio de Salud ha hecho sus propios análisis, ya desde la perspectiva de la salud, de la salud ambiental y de la salud de las personas. En fin, estamos intercambiando varios elementos para establecer un sistema de seguimiento, supervisión y monitoreo, no solo a la situación, sino al posterior proceso de cierre. Vamos a instruir una auditoría ambiental también, que tiene que tener elementos vinculados a la salud. En fin, estamos trabajando de manera muy cercana al Ministerio de Salud, los dos ministerios y esperamos que prontamente podamos coadivar con las alternativas que el gobierno municipal proponga. Esperamos esas propuestas y ojalá se tengan ya, inmediatamente. Gracias, Viceministra. Buenas noches. Buenas noches y un saludo a todos.